Ayer el secretario de organización del PSOE, Óscar López, decía que hay que dejar las primarias para 2013. Hoy el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloc, compartía micrófono con Carmen Chacón en un desayuno. Belloc responde que la elección del candidato del PSOE no debe dejarse para el último momento. Es verdad que se puede argumentar, es que entonces si se hace, se puede quemar el candidato o candidata. Pero hombre, por Dios, la política es eso. Saber si te quemas o por el contrario, ganas. Añade que si se organizan unas primarias abiertas a todos los simpatizantes, como se hace en Francia, la elegida será Carmen Chacón, a quien ve como presidenta. La apoyé con entusiasmo para ser candidato a la secretaría general de mi partido, porque eso pienso de ella. Que es, que poda ser, que llegará a ser, por qué no, presidenta del gobierno de este país. Belloc tiene claro que si el PSOE quiere ganar las próximas elecciones generales, no tiene ni un día para esperar. Carmen Chacón lanza el mismo mensaje. El socialismo no puede dar la impresión de que en medio de tanta destrucción y sufrimiento acelerado, se da todo el tiempo del mundo, porque mucha gente no lo tiene. Chacón advierte que la derecha no solo es un riesgo por sus recortes, sino porque está convirtiendo en mercancías la sanidad, la educación y la justicia.